¡Suscríbete! KCG para adelante, lo va a dar un reposicionado, pero quiere el dragón, lo consigue, lo quiere, lo puede, robo de varón para Piosic, de dragón, perdón Andrés, estás muy emocionado, lo siento, igual así, la pelea sigue, claro que sí. El mío se llama Enerwin, así tal cual, Enerwin, y se preguntaron ustedes, ¿por qué hay solamente dos jugadores de Energy? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué estos? ¿Por qué es mi equipo? Porque quieres ganar.